Finalizó hoy la Cumbre Internacional de Sabios en Medellín con una meta clara para el país. Conseguir que el Estado destine en las próximas décadas más recursos per cápita para temas como la bioeconomía. Para ampliar esta información saludamos a esta hora a Catalina Botero. Catalina, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal Manuela? Y por supuesto a nuestros televidentes. Hace pocos minutos culminó la Misión Internacional de Sabios en la que en esta cumbre por dos días se debatieron los retos que vienen para la educación en Colombia. Luego de este gran debate el gobierno nacional anunció una ambiciosa meta para 2030 y es que Colombia pase de estar en el puesto 86 al 25 en ingresos per cápita. Necesitamos una educación pertinente, una educación de calidad, una educación que estimule la creatividad, la curiosidad intelectual de nuestros niños y que estimule el interés de ellos en la ciencia, en las matemáticas. Además, se habló de la importancia de sumar esfuerzos para aumentar los conocimientos en la economía azul referente a los océanos y en la biotecnología. Asimismo, los 47 expertos coincidieron que el futuro de la educación en Colombia está en la niñez. Donde la ética en el tema de la tecnología sea también un factor importante de crecimiento. Bueno, y otro de los retos que tiene el gobierno nacional para finalizar el cuatrenio es que se alcance una inversión en educación del 1.5% del PIB nacional. Esta es toda la información que hay hasta el momento desde el Parque Explora. Sigan ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con voz. Sigan ustedes con más noticias. Sigan ustedes con más noticias. Sigan ustedes con más noticias. Gracias.